Si suena que es la teta, que su marido no lo respeta Ya Juan, ¿por qué estoy gimeando weón? No sé, weón, estoy tirando a nada, weón A ustedes tirando, weón A ver David, Juan gime en clase, con ustedes, gime ahí Si me culiao weón, me da y asco weón ¿Por qué? Oye, pero es pa' tirarme Es renovante weón Si no culiao No culiao